Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a este podcast dedicado a los marketers. Así que, bueno, y a la gente que quiera aprender del marketing, ¿no? Bienvenido y pues hoy les traigo un tema bastante interesante, como siempre, ¿verdad? Como siempre. El tema de hoy es el trade marketing. El trade marketing tenemos que saber que tiene estrategias, como diría nuestro invitado de hoy, que son primos o sobrinos del marketing, ¿verdad? La familia del marketing y pues nos sirve pues puramente para poder enlazar hacia el tema comercial. Nos va a ampliar todo este tema en nuestro invitado de hoy y pues vamos a ver también hasta ventajas y desventajas, ¿no? De todo esto. Vamos a ver estrategias, ¿verdad? Para que nosotros podamos dentro de nuestro, de nuestra planificación, ¿verdad? Poder aprovecharnos del marketing que nosotros estamos realizando porque al final el marketing es un medio para que el departamento de ventas o la venta se ejecute, ¿verdad? Entonces, pues nada, hoy estamos con José Sagastume, José Antonio Sagastume. Él, pues, es un estratega del marketing. Ha estado en varias empresas, ¿verdad? Desarrollando muchísimas estrategias, ¿verdad? Del marketing, tanto como el merchandising también, en nacionales e internacionales. Estamos hablando de campañas, propuestas de innovación, el tema de ATL y BTL, ¿verdad? Que eso es muy indispensable que sepamos que dentro de todo el marketing, ¿verdad? No estamos solo hablando sobre el marketing digital. Ahora, pues, estamos en la era del marketing digital, ¿no? Pero existen muchas estrategias fuera de, ¿verdad? Que podemos, de hecho, hasta implementar dentro del marketing digital, ¿no? Bueno, estuvo dentro de muchísimas industrias como Alicorp Centroamérica, ¿verdad? Industrias licoreras, distribuidor Alcazarén, ¿verdad? La cerecería centroamericana y, bueno, ahora en Cairns, siempre dentro de todo el tema de marketing y el tema comercial, ¿verdad? Entonces, bienvenido, José. Qué gustazo tenerte por acá. ¿Cómo estás? Todo muy bien, José. Muchísimas gracias. Aquí estamos igual que Meme de Spiderman. Uno señalando, un José señalando al otro José. Pero muchas gracias, muy amable de tenerme aquí y la verdad que espero poder aportarle algo a tu programa y a tus espectadores. Gracias. Seguro, seguro, ¿no? Pues, quien nos está escuchando ahora sabe que, pues, este programa es para sacar trapitos al sol de todo el tema de marketing. Vamos a desmenuzar el marketing, ¿verdad? Y hoy, como les decía, el tema del trade marketing, José, hoy es un tema súper importantísimo porque, pues, a veces no se reconoce, ¿verdad? Que existe el trade marketing. Uno piensa, no, pues, al final yo hago estrategias de marketing y eso me sirve para que la gente conozca sobre mi producto y se venda. Sí, pero existen estrategias entre cabal ese, conocer y vender. Y que eso significa el trade marketing. Pero antes de entrar al tema, José, me gustaría, de hecho, nos gustaría a quien nos está escuchando y a mí, saber cómo es que tú te has desarrollado en tu carrera de, 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 como marketer, José. Contanos. Pues, la verdad, como. ¿Cuándo encontraste ese tema? ¿Cuándo encontraste el, el momento en el que vos dijiste soy marketer, me gusta el marketing? Pues, la verdad que te diría que el tema de marketing no lo conocía, para hacerte honesto. O sea, sí siempre tuve la capacidad de interactuar con personas, hablar, lograr ese poder de convencimiento, cambiar las opiniones. Y cuando llegó el tema de la universidad es como, no sé qué estudiar. Cuando hablo con mi mejor amigo, me dice, no, no, yo licenciatura en mercadotecnia. Digo, revisémoslo, ¿verdad? Entonces, cuando vi el pensum, y pues ya investigué un poco más, entonces me llamó la atención. Y la verdad que, que era eso, o una auditoría. Entonces, realmente, me fui oyendo los números, a caer a más números, y sigo trabajando con números. Pero realmente, en el ir y venir de la carrera, lo voy a entender muchas, muchas empatías que yo tenía con, con el tema del comportamiento del consumidor, comportamiento de las personas, el poder de negociación, cosas que yo había tenido desde temprana edad, y que ahora, pues, te puedo decir, o sea, puedo lograr que mis clientes, mis consumidores, me compren naranja en lugar de verde. Porque yo lo quiero, porque yo lo digo, y porque yo sé cómo manejarlo, ¿verdad? Entonces, realmente, pues, así es como voy a caer en, en las, en las garras del marketing, y específicamente en el tema del trade marketing, pues, no fue decisión propia, sin un jefe, me dijo, ok, mira, sos muy bueno en marketing, listo, pero te voy a pasar al trade marketing. Porque ya vi que tenés las herramientas que necesito para lograr hacer lo que yo necesito. Y el condenado se fue a las dos semanas de moverme puesto. Entonces, solo me dejó ahí con el, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, y ahí empezó mi historia en el tema del trade marketing, y te digo que de verdad no, no hay algo, no hay un día en el que yo me arrepienta de, de decir, soy trade marketing, y yo estoy para servirle a los departamentos, para trabajar con ustedes, y estoy para apoyarlos, ¿verdad? Que al final somos un, 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 una, una extensión de los departamentos para dar soluciones, y poder darles ese, ese push, para, para lograr los objetivos de las empresas con las que he trabajado, y de cualquier empresa, ¿verdad? Genial, genial, ¿no? En efecto. Una experiencia única, en donde hayas confirmado tu carrera, José, en donde hayas dicho, hombre, es que sí, el marketing es lo mío, y, y en efecto, mis resultados, y bueno, hace poco hablaba yo con, 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 con uno de los marketers, ya no me recuerdo quién fue, pero nos, nos comentaba, eh, eh, es que, a ver, cuando a mí me, 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 me pasó, eh, eh, el tema de poder avanzar en la vida, de poder avanzar, me fijo, ah, bueno, con, 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 eh, Mario Molina, nos decía, Manuel, perdón, Manuel Molina, nos decía, a ver, eh, tuve un fracaso, un fracaso muy grande, y eso a mí me dio una experiencia muy alta, muy grande, para no volverlo a cometer, pero aprendí ahí, y esa fue mi experiencia única, yo dije, bueno, pues sí, es que hay experiencias de fracasos que son únicas, y que nos, y que nos hace, ¿cuál, cuál es tu experiencia, José, que, que hayas dicho, de aquí aprendí, de aquí hice, de aquí realicé, es, es, ha sido lo mejor que me ha pasado en mi carrera de marketing. Eh, la verdad que, no te podría decir, hay una, creo que somos humanos, o sea, aquí realmente, en el tema del trade marketing, de marketing, vamos a prueba y error todos los días, y justo hoy en la mañana me levanté, y vi, ¿cómo, cómo es el día laboral de alguien que trabaje en marketing? Ok, 80% del tiempo apagar fuegos, 10% tener llamadas, 10% trabajar planes de mercadeo, y, y a veces, cuando te va bien, o sea, tienes un, más del 100% para lograr avanzar en tus planes, ¿verdad? Entonces, realmente te digo que no hay días iguales, todos son diferentes, todos los días hay, hay muchos, eh, retos, ya sea internos en tu, en tu empresa, como externos en el mercado, pero realmente te digo que, que hay días en los que sí, te vas literalmente a salvar el día, ver qué está pasando, algo que me tiene muy, muy marcado, y que me enseñó una lección muy importante, es una de las temporadas más importantes para, para mí, para el canal que yo estaba desarrollando en ese momento, que era, que era retail, exhibiciones, ofertas, las típicas edecanes, promotores, temporada de verano, cuando nos vamos topando en el punto de venta, la competencia, 50% de descuento, toda la Semana Santa, y no estábamos preparados para competir con algo así, y estaba yo en el punto de venta, estaban mercaderistas en el punto de venta, estaban promotores, estaban mis jefes, jefes de mis jefes, pero no teníamos la costumbre de investigar a la competencia, estoy hablando que eso fue más o menos como en el 2012, 2013, y a raíz de eso, y que realmente todos nuestros esfuerzos y toda nuestra planificación, se dio con, ah, no voy a invertir todo mi presupuesto, sino que solo le voy a dar un porcentaje de descuento, a nivel nacional, a todos los supermercados, me tapó todo lo que yo había hecho con un solo dedo, entonces, a raíz de eso, empiezo todo, todas las semanas, a pedir un mapeo de precios, de, al equipo de merchandising, de nuestras marcas, nuestro portafolio, por formato, eh, productos muy sensibles al cambio de precio, productos muy sensibles al, al consumidor, por, ah, eh, dependiendo la industria, eso, ahorita te digo, estoy trabajando con, con cerveza, listo, mapeo mi cerveza y mapeo mis cervezas competencias más cercanas, estoy con frijoles y mapeo a la competencia de frijoles, y siempre como, siempre desde esa mala experiencia donde me llevé una, una buena regañada por, por, por no leer la mente de la competencia, aprendí que siempre es bueno ver qué es lo que hace la competencia. Claro, claro. Sí, no, es que es indispensable el, el poder, eh, a ver, validarlo, de, de hecho, validar que mi estrategia o mi plan, eh, de varios factores, ¿verdad? Que es lo que, que vos comentabas, el tema de, de cómo lo realizo a través, en este caso, de la competencia, eh, como también de mis mismos productos, o sea, porque a veces hasta existen, eh, varias, varias, eh, 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 ¿cómo es que se le dice esto? Varias, varias, eh, departamentos, ¿verdad? Pues yo manejo una cerveza, otro maneja otra cerveza, ¿tá? Si, si no existe esa comunicación hasta interna, ¿verdad? Eh, eh, para poder realizar esas estrategias, ¿no? Eh, eh, igualmente, eh, en el, en el tema de, 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 de qué voy a hacer con mis mismos productos, ¿verdad? Si soy una pyme, como también mis productos, eh, 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 de competencia, de la misma gama o gama un poco más baja, ¿no? O sea, eh, para entrar en el tema y para que podamos entender y que nos entienda la persona que nos está escuchando, eh, ¿qué nos sirve, para qué nos sirve el trade marketing? José. Ah, pues, como te decía hace unos minutos, para mí el trade, el trade marketing es como, como otra dimensión, realmente, tenemos un, tenemos que tener un poder divino para saber qué es lo que, qué es lo que tenemos que hacer, lo que queremos hacer, lo que podemos hacer, porque somos esa, esa entidad mediadora entre marketing y ventas y es como, bueno, vos querés esto, vos querés esto, te puedo dar esto. Ahí sí, el típico, el típico guatemalteco, vas a querer, vas a llevar, es lo que, es lo que te puedo ofrecer, ¿verdad? Porque al final, realmente, tenemos muchas estrategias, tenemos muchas necesidades del área de ventas, pero también tenemos la limitante de lo que me permite el punto de venta, lo que el consumidor quiere ver, a lo que se va a acercar, y uno que está en el punto de venta, te digo que, tal vez un 80, 90% del tiempo, así, si no es que el 100, realmente, realmente, también uno tiene, uno va desarrollando ese, ese presentimiento de, esto va a gustar, esto no va a gustar, y pues realmente es eso, mediar lo que marketing quiere, con lo que ventas necesita, o comercial necesita, y hacer como que, como que se lleven bien, y es como, todos somos súper felices, y listo, ¿verdad? O sea, todos salvamos el día. Complementar la planificación de ambos, ¿verdad? Sí, realmente, y hacer que todo pase en el tiempo necesario, con un presupuesto definido, porque tampoco tenemos recursos ilimitados, ¿verdad? Sino que realmente es como, sacar el mejor partido de lo que tenemos, en un tiempo récord, y a las necesidades de la empresa. Claro, claro. José, me comentabas sobre que existen planificaciones de ambos, ¿no? Tanto como el marketing, como el departamento de ventas, y pues hay que estudiar algunos factores, ¿no? Para poder tomar decisiones de acción en las planificaciones que nosotros queremos hacer para realizar ese trade, ¿no? ¿Qué factores se estudian para poder tomar decisiones de acción, José? Mira, sí, la verdad que sí te diría, creo que para mí, realmente, el error es en los detalles. Siempre hay que ser como muy minucioso, muy minucioso, perdón, y como saber llevar tu ejecución, ahí sí que al siguiente nivel, y al siguiente nivel, y al siguiente nivel realmente, y decir, bueno, yo sé que metí la pata en esto, nadie se dio cuenta, pero yo sé qué pasó, y a ir subiendo, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues, vas aprendiendo a ver como diferentes puntos, y como tomar diferentes factores para poder tomar decisión sobre las acciones. Creo que el número uno sería entender qué es lo que la marca quiere transmitir a los consumidores. Eso es algo que se puede perder muy fácilmente. Si yo soy una marca que comunica felicidad y voy a llegar a un punto, activar el punto de venta con una dinámica súper sobria, súper minimalista, realmente no estoy transmitiendo la felicidad de la marca, ¿verdad? Que es algo que se pierde de lo que se planificó a lo que se ejecutó. Entonces, realmente, sí es como siempre entender como lo que quiere comunicar la marca, la mentalidad cambiante del consumidor. Señor, esto, ¿qué te quiero decir? Realmente ya no estamos trabajando con un consumidor ignorante, ya nos topamos en el mercado con un consumidor que te compara gramos, que te compara precio por gramo, precio por ml, precio por onza, que realmente ya no te va a decir, me voy a la tienda de la esquina porque me queda 20 pasos, si no es un consumidor pensante que logra desarrollar ese instinto para las ofertas, para sacar el mejor partido de sus compras y aprovechar su dinero al máximo, porque ya no lo ve como, ok, estoy comprando X producto, no. El precio es mayor, pues también. Sí, estoy buscando una transacción de sacar el mejor partido por mi dinero que tuve a cambio de invertir mi tiempo en un trabajo, ¿verdad? Y realmente también, o sea, tenemos no solo el factor dinero, el factor tiempo, el factor, por ejemplo, para las mamás y padres de familia, el factor nutrición, alimentación, calidad, garantía. Tú puedes ver que antes comprabas un televisor y es como, ¿me lo llevo? ¿Se arruinaba los tres días? Bueno, se arruinó. Ahora es, no, me voy a tal vendedor de tecnología porque me está ofreciendo un año, ese me está ofreciendo 18 meses, este me está dando tres años y pues ahí uno va investigando. Siempre realmente creo que es importante entender qué es lo que quiere, cómo va cambiando la mentalidad del consumidor. Otro creo que son los requerimientos que va teniendo el mercado. Si tú te dedicas a un giro de negocio, por ejemplo, donde te dedicas a vender alimentos en grano de 5 libras y ves que tu competencia está migrando a 2.5 o a 7.5 y que el mercado de 5 va disminuyendo, entonces tienes una opción. ¿Te quedas en 5 o migras a las tendencias del mercado, verdad? O porque no, me voy a 2.5, me voy a 5 porque es donde yo soy líder, pero también voy a tomar un poquito de este pedazo del pastel y otro poquito de este pedazo del pastel, verdad? Entonces realmente entender eso, yo lo viví de primera mano, era algo que no entendíamos y que de ahí pudimos entender, ok, realmente están jugando con la percepción del consumidor, están manipulando el mercado a cierto punto de que están pagando más, por menos producto, pero realmente el consumidor no se entera porque solo están viendo que está más barato, ¿verdad? Cuando realmente no está más barato. Cuando ya hacíamos la ecuación precio por gramo, volvemos al desconocimiento que ahora ya no existe, ahora ya no puedes manipular al consumidor de esa forma. Otro punto muy importante es entender el punto de venta, el comportamiento del consumidor, sus hábitos de compra, de consumo, porque realmente ya no, ya no es fácil ir al mercado, ¿verdad? Las necesidades y el día a día de las familias, las personas han cambiado tanto que realmente tú ya no puedes decir, ok, José es una persona que va todos los viernes al supermercado y que va de 6 a 7 de la noche. No, ahora José necesita un supermercado que sea abierto 24 horas porque su jornada laboral termina a las 8 de la noche, después se hace un poco de ejercicio, después se ve con sus amigos o con su familia y al regreso a su casa a las 10 y media, 11 de la noche, necesita poder hacer sus compras en paz, ¿me entiendes? Entonces, ir entendiendo, porque yo no voy a activar como una marca o un punto de venta que esté literalmente vacío durante todo el día y donde el movimiento empieza a partir de las 7 de la noche. También hay que, hay que, es algo que se va viendo y que se va aprendiendo con estar uno presente en el punto de venta e ir viendo y analizar. Los bancores son los que hay que analizar, ¿no? Sí, sí. Si te dijera las veces que me he sacado de un supermercado por seguir la gente y ver cómo compra, dónde se detiene y después aprovechar esos puntos, se me caería la cara de la vergüenza, pero realmente mi trabajo es entender el trayecto de compra, pero son cosas que pasan, ¿verdad? Fíjate, José, que salgas tú metida de sede, como dijiste que... No, el problema de las tres formas está ahí. Fíjate, José Antonio, que el tema, el tema de poder investigar, poder saber a profundidad qué es lo que quiero, las costumbres de mi consumidor, hasta el momento de compra, como vos lo decís, es un tema que en todos los temas, en todos los temas de marketing que hemos trabajado para atrás y los que siguen, seguro, estamos hablando siempre de entender siempre a mi baile persona. Siempre. Entonces, y a mi baile persona, uno, dos, tres y cuatro, ¿verdad? Si hay cuatro influyentes para una toma de decisión, pues, ¿verdad? Entonces, el tema, pongamos, para una casa, no solo es la pareja, si hasta tienen hijos, ¿verdad? Los hijos también participan en, ¿verdad? Entonces, es que los factores, ¿verdad? Se sepan bien, dependiendo también hasta del producto o servicios que uno vaya a ofrecer. ¿Cierto, José? El tema es lograr entender a esta persona. Y por eso, te hago ese paréntesis, porque realmente es el estudio, el estudio de la persona es importantísimo para poder nosotros sacar una campaña o sacar, como tú decías, un punto de venta y hasta qué material es en el punto de venta yo voy a exhibir para poder hacer ese merchandising, para poder hacer ese acercamiento a las personas y que los conozcan, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias existen dentro del trade, José? Hablando un poco sobre todos los factores que podemos tener en cuenta. Creo que te diría que como toda la información en todos los temas, tenemos puntos infinitos, pero realmente te digo que las que yo más utilizo te diría que son como muy puntuales. Entender dónde quiero mi producto, dónde quiero que se vea mi producto, porque realmente este tiene que generar un impacto al consumidor, ¿verdad? Al final es lo que tú decías, entender que el consumidor no se va a detener en medio de la góndola porque mi producto es bonito. Yo tengo que venir e intersectar al consumidor y decirle, hola, aquí estoy, cómprame, estoy en oferta. Entonces, realmente es como lo importante entender, ¿verdad? Dónde hablar, cuándo hablar. Creo que algo muy importante que se ha ido desarrollando como de una manera, pero como muy a escondidas, muy debajo de agua, es el tema de la organización de categorías. El Katman realmente ya no te basta con entender a la competencia, entender a tu consumidor, sino que también tienes que enlazarlo con la data que uno obtiene del punto de venta. Si yo veo que mis papitas se venden con toda la gente que compra una gaseosa en un supermercado, entonces yo no voy a ir a buscar espacios de mis papitas en el pasillo de leche o de snacks. Yo tengo que ir a atacar directamente el pasillo de bebidas carbonatadas o gaseosas, todo lo relacionado, ¿verdad? Creo que eso es como muy importante entender la data, amarrarlo con el tema de toda la información que tenemos hoy, como tú lo decías, al alcance realmente de nuestro teléfono. Administrar el punto de venta creo que es muy importante. Realmente, yo, empresa a la que he llegado, empresa en la que peleo por un equipo de mercaderistas, merchandising, supervisores, coordinadores, porque realmente ellos son nuestros ojos en el punto de venta. Ellos están de 6 de la mañana a 8 de la noche, están de lunes a domingo, entienden, te dicen qué hace la competencia, qué no haces tú, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo podemos lograrlo, ¿verdad? Realmente creo que es un recurso como muy importante, el tema de la administración del punto de venta, ellos son los dueños y jefes. La atención al shopper creo que es muy importante. Tal vez aquí me esté adelantando, pero te lo digo que desde que conocí, que desde que yo conocí la palabra shopper marketing, mi mentalidad de trade marketing cambió, porque yo ahora no lo veo de, yo como empresa le voy a dar esto al consumidor, sino yo como consumidor, que me llama la atención para comprar tu producto que me estás ofreciendo. Realmente hay que entender que el shopper, bueno, en el trade marketing hay que entender que el shopper es mi jefe, porque si el shopper no existiera y el shopper no compraba mis productos, mi trabajo no existiría y yo no tendría trabajo y posiblemente estuviera... No tendría ni punto de venta tampoco. Y ya no tendría razón de existir mi profesión, todo mi conocimiento. Después de eso te diría la planificación, creo que es muy importante no decir faltan 12 meses para Navidad, faltan 6 meses para Navidad. Yo te diría un consejo, si podés ir dos años adelante, siempre alineado con los objetivos de la empresa y con el equipo de marketing, pues siempre hay que ir, ¿verdad? Porque siempre van a haber cosas que se necesiten locales, que se necesiten de otros países, proveedores de diseños, materiales que se pueden únicamente ejecutar a 3.000 kilómetros de acá. Entonces realmente siempre es mejor tenerlo antes que no tenerlo nunca, ¿verdad? Claro. Entonces realmente creo que la planificación juega un... Es una estrategia muy importante, ¿verdad? No dejarlo a la ligera. O sea, realmente te digo, si sabemos que todos los años se celebra Día de la Madre, Día del Padre, porque hay empresas que el 8 de mayo están buscando cómo captar ese consumidor potencial para el Día de la Madre. Cuando te digo, habemos personas que nos estamos preparando el Día de la Madre, desde el 11 de mayo del año anterior, ¿verdad? Creo que es como muy importante el tema de la planificación. Las reglas de ejecución, creo que una de las estrategias que me ha funcionado es siempre ser claro con lo que quiero, con lo que pido, con lo que puedo también dar y obtener del punto de venta y dar guías claras a mi equipo de trabajo, ¿verdad? Siempre el tema de merchandising, visual merchandising, y ser como muy claro, siempre vamos a colocar mango, pera y piña, no importa la tienda, no importa el lugar, no importa el área donde estemos, siempre tiene que ser el mismo orden para empezar a hablar con la estrategia de unicidad de marca. Y que si yo estoy en el sur del país o en el norte de México, mi marca siempre le hable de la misma forma al consumidor, ¿verdad? La estandarización, la unicidad, y siempre se hay muy claro. Si al final yo califico un punto de venta con 10 atributos, y de los atributos yo encuentro 6, encuentro 7 atributos ejecutados, pero me faltan 4, me faltan 3, para mí realmente es algo que todavía se puede mejorar y se puede llegar al 100, ¿verdad? Entonces realmente creo que sí es como muy importante la definición de las reglas del juego, cómo uno quiere que se hagan las cosas, y más que soñarlo o desearlo, es estar ahí viendo que se haga, y cuando vas al punto de venta, saber qué es lo que pediste para saber qué es lo que vas a encontrar, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y ahora estamos hablando, José, sobre el tema del 11 de mayo, ¿no? O sea, estamos hablando de que ya en ese momento ustedes empezaron a planificar. O sea, seguro es porque tuvieron insights, seguro es porque tienen muchas estrategias y campañas realizadas que ustedes están teniendo los resultados, positivos o negativos, en diferentes factores, ¿verdad? Ahora, ¿cómo uno mide ese éxito? Porque por algo lo estás midiendo, ¿verdad? ¿Cómo uno mide ese éxito de la estrategia de la campaña, José? Realmente, te digo, justo el tema del 11 de mayo, para mí es como súper importante, ¿por qué? Porque si yo llego dos días antes de la festividad, yo que me he desarrollado mucho en supermercados, cadenas de supermercados, de abarrotes, tecnología, telefonía, te digo, o sea, si yo llego un 9 de mayo a querer apoderarme del punto de venta, ya es muy tarde, ya todos tienen espacios asignados, promociones dinámicas, porque yo no le voy a buscar un regalo al Día de la Madre a mi madrecita dos días antes, o el día, o el día antes. Y surgió el tema de... Es la medición, o sea, luego de que pasa esa fecha del Día de la Madre, ¿cómo es que mides el éxito de esa campaña? Ya que te preparaste, lograste realizar la campaña, y lograste aterrizar en la estrategia, la desarrollaste, y luego está el tema del análisis, ¿no? ¿Cómo se mide ese éxito? Te diría que lo puedes... Ahí sí te diría que realmente aquí hay regla libre para todas las empresas. Yo te diría, lo mido uno, si te hablo desde el punto de productos de consumo, digamos, alimentos y bebidas, te diría, yo voy a implementar los contactos realizados a través de una actividad, las visitas realizadas a una dinámica anunciada con anticipación, la persistencia en aquel posterior a la festividad, porque posiblemente mi ejecución fue tan buena que el 25 de mayo, yo sigo celebrando el 10 de mayo del Día de la Madre, ¿verdad? Porque al gerente de la tienda, al manager, le gustó tanto la dinámica que se le quedó guardada y que la quiere tener ahí hasta el mes de septiembre, honestamente, y nos ha pasado, ¿verdad? Te lo digo, está eso, está el tema de el sell-in, el sell-out, sell-in es todo lo que llega al punto de venta, el sell-out es todo lo que sale, es decir, todo el producto que se logró vender a través de nuestras dinámicas, la rotación de los inventarios, por ejemplo, te lo digo, si yo tengo una dinámica, logro medir diferentes acciones, ¿verdad? ¿qué producto, qué presentación, qué sabor, qué caje de premios funcionó más? Y esas son pautas que me dan a mí insights que yo puedo utilizar en los próximos años, ¿me entiendes? Entonces, realmente sí, la verdad que te lo diría, que te diría que el 90%, el 95% de las acciones en trade marketing son medibles porque uno sabe qué es lo que llega al punto de venta, también un factor importante es la rentabilidad de una dinámica, si yo te digo que te voy a dar una dinámica que no sé cuánto me va a costar, que no sé cuánto me va a generar un punto de venta que al final de la actividad no sé cuánto va a vender, realmente es una actividad que no debió hacerse porque al final yo sé cuánto me cuesta cada cosa y que son costos que realmente se te van quedando grabados y que al final del día tú puedes decir, listo, invertí un quetzal y tuve y tuve una venta de 500 quetzales entonces ahí realmente estás viendo que tu inversión valió la pena ¿verdad? entonces realmente sí creo que el factor plata es muy importante y te diría que para campañas un poquito más a largo plazo o acciones a largo plazo realmente también existe el tema del ticket promedio ¿cómo logro yo que un consumidor de un envase pequeño migre a un envase mediano? a un envase más grande a un envase familiar a través de las acciones que voy ejecutando en punto de venta ¿verdad? realmente eso también es un factor importante porque estás migrando a tu consumidor de una compra de 5 quetzales de tu producto que vale 5 quetzales a tu producto estrella que ya no vale 5 sino que vale por ejemplo 50 entonces realmente eso ya te diría que es un mediano largo plazo ¿verdad? cambiar el el incentivo de compra del consumidor interesante interesante el tema de lograr medir a través del ticket lograr medir a través de del selling sell out ¿verdad? José para terminar y sé que aquí podemos mirar seguir hasta que se nos acabe el tiempo ¿no? a grandes rasgos José ahora estamos en la era digital ¿no? estamos en la era de migración a la parte digital todo esto hay que saberlo interpretar ¿verdad? todo lo que nos acaba de comentar José hay que saberlo interpretar todo lo que nos acaba de comentar José Antonio hay que saber primero adaptarlo a nuestro producto y servicio y luego pues saber el que de que tenemos pues una 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 empresa sea delivery ¿verdad? o bien puede ser una empresa que tenga su punto ¿verdad? pero que la comparta todo esto hay que saberlo interpretar ¿verdad? y hay que saber que existen métodos y estrategias y factores que hay que también medir para poder realizarlo a grandes rasgos José que estamos estamos en un tema cambiante ¿no? en la era digital una una estrategia existen de hecho estrategias ¿no? de trade marketing para el tema digital contanos un poco José sí la verdad que te diría realmente hay que hay que lograr encajar los planes de acción el punto de venta con el tema del marketing digital el marketing digital realmente ya pasó de tener un community manager a tener ya un departamento enfocado con estrategia con medición con recursos realmente es otra área del marketing completamente y realmente el tema del trade digital yo yo te diría que realmente es como como que lograr la empatía y lograr entender hasta qué alcance puedo tener qué puedo lograr y te lo digo que he tenido muy buenos resultados al lograr segmentar ofertas a través de canales digitales específicamente para clientes puntuales de ciertas marcas y realmente ya no te quedas con el tema de exhibiciones degustaciones sino que ahora tienes que llegar a ese comprador que ya no le gusta en un supermercado que ya no le gusta ver el producto físicamente porque es un es un nativo digital realmente las personas que te compran por portales web por aplicaciones para mí no hay mayor experiencia que ir a un restaurante y probar la comida y el servicio hay personas que miran su aplicación piden el servicio y es cómo logras llegar a ellos ¿verdad? entonces ahí es donde realmente tienes que entender que tu punto de venta ya no es físico sino que ahora tu punto de venta también es digital que está abierto 24 horas al día que lo puedes ver en tu casa mientras vas camino a algún lugar mientras esperas a alguien entonces realmente dar ese dar ese incentivo de que vean mi marca y no la competencia siempre estar como muy activo en el en el punto de venta físico y digital promociones y siempre buscar el tema de alianzas realmente si incluyes mi producto en tu compra tienes un porcentaje de crédito por ejemplo o tienes si pides dentro de tu super tienes un cupón canjeable por tanto porcento descuento en tu próxima compra en tal tienda entonces estoy llevando el comprador digital a una experiencia física que es muy curioso al final si tú has investigado un poco entiendes que el comprador físico migró a la compra digital y ahora que los compradores digitales están pidiendo un showroom para poder ir a ver el producto probárselo medirlo llegar a su casa y comprarlo a través de la página web entonces no veo estamos en un círculo infinito de compro físico compro digital quiero probar y así se va bueno aunque ahora tenemos el tema del VR que eso ya es otra tecnología no sé si alguna vez has estado en la página de Target o sea si tú quieres comprar un artículo ya no solo te dice las dimensiones y montajes sino que puedes dar acceso a tu cámara y puedes ver el artículo un cuadro una pintura un espejo y puedes enfocarlo en el área de tu casa que tú lo quieras y puedes ver cómo se va a ver para que no tengas esa necesidad de ir a la tienda a medirlo a probarlo entonces realmente es como como lleva desde el punto de venta de lo físico exacto verdad entonces al final es como como siempre ir más allá ok realmente lo que te decía como pensar más allá qué más puedo hacer con quién me puedo aliar entender con qué marca compran mi marca con qué marca puedo asociarme con qué marca quiero asociarme con qué marca quiero que me identifiquen cómo quiero que vean mi marca mi marca es aburrida es animada es para clientes para regalos entonces realmente como entender todo eso y también empalmarlo con lo digital y llevarlo siempre desde la mayor anticipación posible para siempre estar como muy presente y ya no basta con ofertas puntuales sino con realmente estar recordándole al comprador mi marca mi marca mi marca mi marca con promos descuentos estás y las alianzas las alianzas que nos comentabas podemos mencionar algunas que bueno tarjetas de crédito ahora que existen apps de estas de clubs verdad las cuponeras ahora pues existen muchísimas plataformas también donde uno pueda adherir cupones cierto esto es un poquito lo que comentabas de las alianzas si realmente te lo digo creo que nunca hay como suficientes dinámicas y suficientes estrategias como para llegar al 100% del mercado siempre siempre hay un nicho al que uno no logra llegar y realmente te lo digo o sea ya ok ya tengo una alianza con un banco perfecto pero recordemos que hay 11 bancos en el país que hay bancos a nivel centroamérica a nivel y que tenga una competencia y que tenga una competencia entonces si yo activo con A también tengo que activar con B diferentes dinámicas pero siempre enfocado y tal vez intentar que sea un gana-gana al final realmente compras mi producto te doy puntos te doy mías te doy algún beneficio pero la idea es que siempre siempre tener como ese siempre ofrecer ese beneficio de que compre mi marca mi producto o servicio a razón de usar cierta tarjeta de puntos de mías de descuentos y realmente como crear esa fidelización del consumidor hacia la marca y que digan no es que yo siempre voy a comprar tu marca porque realmente me da premios me da descuentos me manda sorteos me da playlist me da previews de Netflix por ejemplo que fue una dinámica un poquito complicada se logra hacer no lo logramos hacer con Netflix pero si logramos hacerlo con Spotify un playlist de fiesta al comprar nuestro producto puntualmente en estas fechas y en las y en los puntos de venta donde realmente estábamos débiles ante la competencia ¿verdad? lograr eso a través de redes sociales y de alianzas y de todo el tema digital es complicado se puede lleva un tiempo no va a ser de la noche a la mañana pero si se puede lograr un híbrido ¿cómo lograr hacer ese? José con el tema de recomendación ¿qué libro nos recomiendas a mí y a quien nos está escuchando José? Ah realmente te diría que honestamente no sé mucho leer libros yo aprendo más escuchando y realmente les diría a las personas que más que decir ok me recomendaron el libro de X autor pero realmente es un libro muy caro porque por lo menos es un libro de autor realmente aprender de un tema desarrollarlo investigarlo todos tenemos internet en nuestras casas en la oficina en el celular realmente no yo no me voy a quedar ciegamente con el conocimiento que un autor me pueda dar ese autor posiblemente tiene mucho conocimiento y ese autor ha inspirado a muchos otros de nuevas generaciones por ejemplo y realmente cada uno puede ir aportando su punto de vista ¿verdad? si yo te dijera que hoy por hoy tú y yo que no nos conocemos estamos aquí teniendo una conversación adentro de nuestras casas en 1995 me hubiera dicho que estaba loco realmente ¿verdad? pero o sea realmente creo que es como ir aprendiendo y ir llevando lo que uno quiere aprender y como investigar porque al final no me puedo quedar con lo que dice un autor mexicano porque el mercado mexicano es muy diferente al español al de Argentina al de Chile al de Honduras y al de Canadá por ejemplo entonces realmente te diría que mis mayores recomendaciones es siempre redes sociales YouTube Instagram Facebook siempre van a haber comunidades grupos y páginas donde donde comparten experiencias sin ningún costo completamente gratis y donde uno puede hacer consultas comentarios y siempre va a tener esa esa retroalimentación y eso y esa interacción ¿verdad? de de aprender de la forma más interactiva para mí me ha funcionado súper bien que te lo digo me siento al leer un libro y en las primeras tres líneas me perdiste completamente ¿y qué plataforma te recomiendas? yo te diría YouTube YouTube creo que es una plataforma muy completa ¿y de quién? ¿de quién José? la verdad que lo que he aprendido es conferencias conferencias de marketing tendencias de marketing tendencias de visual merchandising te lo digo que pongo visual merchandising 2020 en el buscador de YouTube merchandising 2020 y te van a aparecer videos relacionados relacionados y realmente uno va desarrollando ese ese sentimiento con ciertos canales en los que uno puede ir ah ok este da conferencias magistrales este da clases este explica con dibujitos y realmente es una herramienta muy completa donde puedes ir aprendiendo no de un tema sino de varios temas simultáneamente ¿verdad? entonces al final realmente te lo digo no no soy muy creyente de del tema de autores y cerrarse ciegamente a lo que diga Kotler pero sí al final todo va cambiando y todo va modernizándose honestamente sí sí de hecho de hecho hay 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 un libro que que yo sí lo recomiendo en el tema de del del trade marketing ¿verdad? y es este de fashion 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 food work ¿verdad? que es que al final le cuentas habla ¿verdad? del tema de del del trade marketing a través de la venta como tú decías no todo tiene que ser a través de un libro pero este lo que menciona es la la venta a través de 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 zapatos ¿no? entonces pues mira al final le cuentas existe información por todos lados ¿verdad? y y buenísimo de hecho una de las fuentes ahora es José Antonio Sagastum en el podcast de José Iguare ¿no? y tienen mis redes sociales por cualquier duda consulta genial genial José no eras eso es un gustazo y y pues pues gracias gracias a ti José y y bueno pues tú que que nos estás escuchando el tema el tema de de lograr aterrizar los ideales ¿no? los ideales de 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 la de la del trade marketing que es que es el poder investigar al consumidor el poder medir el poder interpretar todo lo que nos está diciendo a través de sus comportamientos ¿verdad? sea en el punto de venta ¿verdad? o sea pues ahora con el tema digital el custom journey que nos está comentando para nosotros poder saber qué promociones darle ¿verdad? y acercarlo al producto y poderle dar un poco más de de sabor ¿verdad? de probar el producto de probar el servicio para que las personas pues se puedan acercar más y se fidelicen al final de cuentas luego de una compra así que pues nada te toca investigar un poco más acerca del marketing siempre nos puedes visitar en la plataforma para poder saber más sobre el trade marketing yo soy José Juárez hasta luego Chau Chau